Soy Javier Besoloski y soy abogado especializado en Derecho de Seguros y en Procesal, es decir, en pleitos. Intervengo habitualmente como abogado en juicios civiles y penales con especial dedicación a asuntos de responsabilidad civil general y profesional, incluyendo la sanitaria. Y en mi despacho, entre otras cosas, nos dedicamos a defender a particulares, a empresas, a hospitales que son asegurados bajo una póliza de responsabilidad civil y les defendemos frente a las reclamaciones de terceros que estén cubiertas por la póliza. Es decir, que la aseguradora nos designa para hacernos cargo de la defensa de sus asegurados. Esta defensa es una cobertura muy habitual en las pólizas de responsabilidad civil. Y en relación con el objeto de mi ponencia, soy uno de los abogados designados por UMAS para asesorar y defender a las residencias aseguradas por UMAS en los aspectos legales de la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que voy a tratar de explicar durante estos minutos son esas implicaciones legales que puede tener la crisis sanitaria del coronavirus y las residencias, las posibles responsabilidades a las que pueden enfrentar los directores y las propias residencias como personas jurídicas. Y trataré de explicar también cómo responde un poco un seguro de responsabilidad civil ante una eventualidad como esta y ante las reclamaciones que pueda presentar los familiares o incluso el Estado a través de la Fiscalía. Para eso tengo que entrar un minuto y pido ya perdón en algunas cuestiones jurídicas que siempre son arduas y especialmente para los legos en derecho, pero seré muy breve y además yo creo que no resultan ajenas a casi nadie. Y es, pues, para empezar el principio fundamental de que quien vive en sociedad tiene que responder, está sujeto a responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, porque para vivir en sociedad hay unas reglas y cuando se cumple esas reglas se tiene que responder, porque si no se responde, pues, al final nadie acabaría viviendo sujeto a esas reglas y sería todo un caos. En el caso de las residencias, pues, evidentemente existe esa responsabilidad y además podemos decir que las residencias por sus características son, de hecho, un centro de acumulación de riesgos en el sentido de que no es raro que surjan algunas responsabilidades. ¿Por qué? Porque es un establecimiento, un edificio, un complejo en el que se reúnen distintos tipos de personas, residentes, trabajadores, los directores, en algunos casos profesionales sanitarios, en el que suele haber, pues, una concentración de personas mayores, importantes, con necesidades especiales y con salud delicada y en la que, pues, cosas que hay a una persona de edad no avanzada o con una salud fuerte no supondrían ningún daño o daños graves, como una caída con más escaleras, pues, en este caso, pueden ocasionar daños muy graves incluso la muerte, ¿no? Y la realidad es que, frente al deber general de cuidado que tenemos todos de no causar un daño y un tercero, ni intencionadamente ni por imprudencia, las residencias con sus residentes tienen un contrato de, a veces se le llama de admisión e ingreso y a veces de hospedaje, con los residentes. Y ese contrato contiene obligaciones que van más allá de la pura prestación de servicios de alimentación y de la provisión de una habitación donde dormir, porque generalmente tiñen todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Fundamentalmente la gente ingresa a una residencia, o al menos en muchos casos, para ser atendida. Muchas veces, de hecho, el motivo es que los hijos o los familiares no pueden atender a esa persona mayor y quieren ponerse en manos de un experto que cuide de sus familiares. Eso configura un deber específico de cuidado que tienen las residencias y que les exige una mayor diligencia a la hora de comportarse. Esto nos tiene que llevar a tener claro que las residencias no responden solo en casos en los que la culpa es mayúscula, por ejemplo, cuando un trabajador, pues, voluntariamente, pues, agrede o llene de alguna forma a un residente o cuando comete una diligencia grave y si vamos a mezclar medicamentos o una cosa así, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un conocido caso en la jurisprudencia, una residencia de ancianos en Valencia, en la que se produjo la muerte de una residente de 75 años porque se cayó por la silla de ruedas por las escaleras y sufrió un traumatismo encefálico que en última instancia le provocó la muerte. Esta persona tenía Alzheimer y resulta que cayó por las escaleras, según los testigos, cuando estaba siendo conducida por otro residente, en vez de por uno de los trabajadores del centro, que probablemente, porque también falleció después por causas naturales, probablemente, pues, fue involucrado por un descuido en la calidad de la silla de ruedas por las escaleras. Y, bueno, puede parecer que aquí el centro no tiene mayor responsabilidad porque, de hecho, estaba circulando por una zona habilitada para ello, por un pasillo, a una hora normal, a una hora de paseo para estas personas. Y, sin embargo, la sentencia condenó a la residencia pagar 200.000 euros a los cuatro hijos de esta señora que falleció, 50.000 por cada uno. La realidad es que considero la sentencia que debía haber habido alguien vigilando a estas personas, especialmente a la señora que estaba en silla de ruedas. Y la responsabilidad se ve que es grande, ¿no? Afortunadamente, la residencia no tuvo que pagar un euro porque tenía un seguro de responsabilidad civil y fue la aseguradora a la que se hizo cargo de esa indemnización. Además de que defendió la residencia, en este caso vemos que sí. En el contexto de la crisis por el coronavirus, nos podemos imaginar si un fallecimiento puede tener esas consecuencias para una residencia, lógicamente, porque la vida humana es lo más preciado que conocemos, pues una situación en la que se producen varias decenas de miles de fallecimientos, en este caso en España, y muchos de ellos en residencias, pues puede desencadenar responsabilidades importantes. No está claro a día de hoy cómo van a responder y si deben responder las residencias por la crisis del coronavirus y los fallecimientos porque no nos hemos enfrentado con nuestro sistema legal actual, no nos hemos enfrentado nunca en una situación de tal magnitud. Probablemente el antecedente más próximo que tenemos es la mal llamada gripe española de 1918, si no recuerdo mal, y en esa época pues nuestro sistema legal no funcionaba de la misma manera. Ahora el derecho a la salud se concibe, pues eso, como un derecho, que lo es, pero como algo más, como un derecho a la salud en todo caso, y si no me lo garantizan y ese derecho falla, pues tengo derecho a reclamar. Tengo derecho a reclamar una indemnización. Sabemos que no siempre es así porque a veces el daño a la salud no es causado, no es imputable a ninguna persona física, jurídica o al Estado. ¿A quién es imputable la crisis, el resultado de la crisis de las residencias, del coronavirus en las residencias que ha provocado tantos fallecimientos, de manera además tan desiguales unas y otras? Pues no se puede decir con carácter general. Parece bastante claro que el fallecimiento como tal de estas personas, de los positivos, es difícilmente imputable a las residencias. Ha habido dudas, pero en general, tanto la opinión pública como la prensa, pues están empezando a tener claro que las residencias han hecho en general, en prácticamente todos los casos, no solo lo que debían, sino muchísimo más. Porque muchas veces se confunde, aunque esto está muy claro, la jurisprudencia, se confunde el deber de las residencias, el deber de cuidado de las residencias, con el cumplimiento de los deberes que puedan tener los hospitales o que puedan nacer de un contrato de prestación de servicios médicos, cosa que no se da en una residencia o por lo menos en la mayor parte de la residencia. En cualquier caso, lo cierto es que, por un lado, ante hechos de esta naturaleza y ante un fallecimiento que no sea considerado por causas naturales y sin ningún tipo de responsabilidad, pues por el médico que certifique la defunción, pues en cuanto haya algún tipo de indicio de irregularidad, de posible irregularidad, la fiscalía está obligada a investigar. Porque esa es su obligación, velan por el cumplimiento de la legalidad y desde el momento en que existen residencias que tienen 30 o 40 fallecidos, no presumen que haya habido una negligencia, pero tienen que investigar. ¿Por qué? Pues para empezar, porque ha habido residencias que han tenido tres fallecidos, normalmente porque tenían menos residentes, pero ha habido menos residencias con un número de, pongamos 100 residentes, pues que han tenido a lo mejor 10 fallecimientos, de los cuales 7 fueron positivos en coronavirus o al menos tenían síntomas y eran sospechosos. Hay residencias con aproximadamente 100 residentes que, sin embargo, han tenido 40 o 50 fallecimientos, de los cuales 45 fueron positivos o con sospechas porque tenían sintomatología. Entonces la fiscalía tiene que investigar y para eso abre un procedimiento de diligencias de investigación. Muchas residencias a las que les están llegando requerimientos de fiscalía pidiendo información. Al mismo tiempo, y esto es más difícil de controlar porque no son operadores jurídicos sofisticados, digamos, como la fiscalía, que en principio tiene claro lo que es un delito, lo que es una imprudencia, lo que puede y no puede hacer una residencia, etcétera, etcétera, pues frente a esta unidad que persigue los delitos pero que defiende también a los inocentes, tenemos a los familiares, que es un conjunto absolutamente heterogéneo. Entonces, en algunos casos probablemente inicien procedimientos contra las residencias y reclamen de motu propio porque se les sea aconsejado por sus abogados o por lo que sea. Lógicamente también en la administración del Estado los hospitales están en el ojo del huracán, porque en muchos casos por el fallecimiento habrá podido ser porque no había camas en el hospital, ya lo sabemos, por colapso. No voy a entrar en las discusiones sobre si había o no ciertas políticas y mensajes sobre cómo tratarlas a los residentes que venían de residencias de ancianos y, por supuesto, lo que es evidente es que la inmensa mayoría de los casos, en la generalidad de los casos, los fallecimientos y las consecuencias de la crisis derivan del coronavirus, de la acción humana, de la omisión humana o de una negligencia. Pero la realidad es que las residencias son uno de los sectores que están siendo más afectados y que están siendo investigados, sobre todo en los casos más graves. Y eso es lo que exige, ya hemos visto las responsabilidades a las que se puede enfrentar una residencia y eso exige una defensa y preparar el argumentario de esa residencia para explicarlo, para explicar simplemente lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Porque el fallecimiento de las personas mayores en casi todos los casos será inevitable una vez que se había producido el contagio. Pero el kit de la cuestión va a estar fundamentalmente en si se evitó el contagio en la medida en que se fue. Es decir, si siguieron las recomendaciones de las autoridades o si, por el contrario, se prohibieron las visitas de familiares cuando ya era inevitable, ya se habían producido muchos contagios y mucho después de que se hubiera recomendado a las residencias en esas guías y esas pautas dadas por el Ministerio de Sanidad y por algunas consejerías de sanidad de las comunidades autónomas sobre cómo había que actuar. Se estudiará si hubo planes y se implementaron planes de actuación, tal como esas guías del Ministerio de Sanidad recomendaban también. Y se tendrá que investigar, se tendrá que analizar si, por ejemplo, había residentes con sintomatología en febrero, porque si ese es el caso, poco se podía hacer en las residencias. Si la reacción del país en general y del Estado se produjo a mediados de marzo aproximadamente, pues no se puede exigir a las residencias que se adelantaran semanas a lo que hicieron las autoridades, ya sean las de las comunidades autónomas o las del Estado. Lo que nosotros hemos hecho en este caso, además, y lo cierto es que no suele ser objeto de un seguro de responsabilidad civil en general, que te cubre cuando hay un procedimiento, una reclamación como tal. Nosotros, designados por UMAS, lo que estamos haciendo por su petición es anticiparnos, que siempre es mejor. Y lo que estamos haciendo es contactar con las residencias, pues en función de los datos que obtiene UMAS, que va contactando con las residencias, ofreciendo su apoyo y preguntando cómo está la situación, cuál ha sido el número de fallecidos, con síntomas, sin síntomas, si han habido empleados contagiados, algún médico que se ha podido contagiar, si ha sido necesaria la intervención de la UME o de las autoridades. Bueno, pues una serie de parámetros para poder discernir los diferentes grados de gravedad del impacto de la crisis, que claramente ha tenido distintos grados. Y es lo que probablemente motiva a las investigaciones, que ha habido residencias con muchos fallecidos y residencias con muy pocos fallecidos. Puede ser una cuestión fortuguita, porque el virus estaba en unos sitios y no estaba en otros, eso es evidente, pero hay que acreditarlo, hay que acreditar que es por ese motivo o al menos acreditar que no es porque no se tomaron las medidas suportivas. Nosotros para eso lo que estamos haciendo es colaborar con las residencias, que nos vaya indicando UMAS, porque tiene una situación un poco más delicada, porque tienen amenaza de reclamación por parte de familiares de residentes fallecidos, porque tienen requerimientos de fiscalía pidiendo información sobre qué medidas han adoptado, sobre los protocolos, etcétera, etcétera. Contactamos con esas residencias, les explicamos que estamos ahí para asesorarles y les recomendamos que, siguiendo una guía que hemos elaborado en el despacho, preparen un expediente, una memoria sobre cómo ha sido la crisis en cada residencia, qué medidas se han tomado, cómo es el personal, si se han reemplazado, no se han reemplazado, cuándo se produjeron los primeros síntomas, si se comunicaba a los familiares que no podían acudir al centro, si se fijaba cartelería en las puertas para que no entraran, si tenían síntomas al principio y para que no entran en ningún caso después, cómo se ha producido el aislamiento vertical, en fin, todas estas cosas. Los EPIs, el gel, los guantes, las mascarillas, pues todas estas cosas. Que parecen muy evidentes, pero luego hay que recopilarlas. Las llamadas al 1 o 2 pidiendo auxilio, en muchos casos, ayuda que no han sido contestadas, pues lógicamente también sirven para acreditar que la residencia hizo todo lo que pudo. Pidiendo medios, pidiendo la medicalización o la intervención incluso de la residencia y se producía esta o se producía semanas más tarde. Es muy importante el asesoramiento previo, porque lógicamente luego cuando llega el requerimiento o se inicia el procedimiento, pues muchas veces, por poner un ejemplo, normalmente una compañía de teléfonos le pides el registro de llamadas para saber a dónde has llamado y cuántas veces has contactado a los familiares y no te lo dan más allá de 30 días. Entonces, pues bueno, los carteles se tiran, las cosas se olvidan, los protocolos se pierden. Entonces, además de animar lógicamente a que conserven esas pruebas, pues les ayudamos a elaborar una memoria para que se acredite en muchos casos, porque así es como ha sido en la mayoría, que las residencias han sido tan heroicas o más por la falta de medios que tenían ellos como los hospitales. Y esta es un poco la labor que nosotros hemos desarrollado y con la que pretendemos evitar y cortar de raíz cualquier procedimiento. Porque los fiscales, si reciben una respuesta cabal y completa sobre la gestión de las residencias, pues en muchos casos lo más probable, el tiempo dirá, pero lo más probable es que no exijan responsabilidades y archiven las actuaciones y es posible que lo hagan también los familiares. En los casos en los que la residencia considere que no es así, que hay indicios de irregularidad o que los familiares indicen una reclamación, pues nosotros también, por la póliza de UBAS, entrará en juego la cobertura de defensa jurídica, seguiríamos haciendo los cargos en la defensa de los asegurados. Y, lógicamente, pues la medida en la que estén esas responsabilidades cubiertas por la póliza, pues las posibles indemnizaciones a las que se puedan enfrentar las residencias o incluso los directores, pues serán cubiertas, insisto, dentro de los límites establecidos en el contrato de seguro por UBAS. Con lo cual, como conclusión, yo creo que es evidente que el riesgo de sufrir una reclamación, los riesgos legales que vienen aparejados para las residencias a la crisis del coronavirus, pues bien merecen una póliza de responsabilidad civil, no solo para hacer frente a las indemnizaciones, sino para empezar a preparar desde el principio la defensa de las residencias, que en muchos casos deberá llevar, porque así se merece, a que no exista ninguna reclamación o a que la reclamación sea en todos los casos desestima. ¡Suscríbete al canal!